Bueno chavales, tenemos comunicado de Johan, anunciando cositas sobre EUROPONDOS 64, sobre el estado del juego, qué tal ha sido Leviathan y los planes del futuro para el mismo y para Pardo Extinto, ¿vale? Hay cosas que se han entendido un poco mal de este comunicado y quiero aclararlas por si alguien tiene dudas y también hay varios anuncios que se dan, ¿no? Entonces vamos a comentarlo. En primer lugar, ¿vale? Sobre el estado actual del juego. Están trabajando en la versión 1.31.3, va a ser esta semana, en principio, salvo que haya un apocalipsis nuclear. Me preguntáis un montón si el juego ya está recomendable para jugarlo. Yo he estado jugando una campaña sin muchos problemas con los mongoles, es cierto que yo tampoco soy la persona como más hardcore, entonces yo en cualquier caso os recomendaría esperar un poquito al menos hasta que salga este Hotfix, que parece que es el más potente de los 3 que han lanzado hasta el momento, y cuando salga pues ya empezad vuestras partidas y veremos qué tal. En principio no debería romper partidas guardadas ni nada, pero en cualquier caso os recomiendo esperar un poquito, ¿vale? O jugar un poquito más en la versión anterior si queréis al respecto, ¿vale? Que es mejor tener cuidado con estas cosas porque luego se te rompe la partida y da mucha rabia, así que eso, ¿vale? En fin, vamos ya a leer el cuerpo del mensaje en sí, que yo creo que hay bastante hecha de cortar. En primer lugar empieza reconociendo que Leviathan ha sido uno de los peores lanzamientos que han tenido. Imagino que se refieren como, bueno, obviamente se refieren como empresa. Lanzamientos desastrosos, obviamente Imperator Rome, Heroes of Iron 2 fueron los lanzamientos más desastrosos, yo creo, de Paradox en su historia, no sé cuál más habría por ahí, Empire of Sin, y luego por supuesto Bloodlines 2 no se ha llegado a lanzar, pero esos son quizá los lanzamientos más desastrosos. Bloodlines 2 lo digo porque tiene muy mala pinta, ¿vale? No sé qué está pasando ahí, pero bueno, no es el motivo de este vídeo. Y dice además que esto a mí me ha sorprendido y yo agradezco pues que lo reconozca, ¿no? Dice, este lanzamiento de Leviathan sigue una estela de lanzamientos de baja calidad empezando con Golden Century en EU4, ¿vale? Y esto es algo que veníamos hablando de cuando se lanzó el DLC, que sabéis que tiene como un 7% de votos positivos en Steam, en plan, es el producto peor valorado de Steam ahora mismo de su historia, en plan, muy tucho. No solo el Paradox, sino en general de Steam es lo peor que en Steam ahora mismo es este DLC de Leviathan. Y me alegro que reconozcan que llevan esta mala estela, ¿no? De que realmente EU4, cuando me preguntáis, oye, ¿qué DLCs son importantes? Es que DLCs que digas, vale, importantes obviamente hay, pero DLCs que digas buenos, ¿sabes? En plan, un Utopia para Stellaris, Apocalypse para Stellaris también, un Waking the Tiger para Joy 4. Para EU4 no hay como un DLC que digas, hostia, es mega bueno, en plan, Rise of Man un poco, Art of War sobre todo. También ha cambiado mucho con los años, son muy disparos los DLCs, en fin, que no ha habido como muchos DLCs buenos y desde luego, ya no hablo ni siquiera de DLCs buenos, DLCs decentes en los últimos años hemos tenido pocos. Desde Rule Britannia, Rule Britannia es el último que tiene como valoraciones positivas, y a mí el Rule Britannia no me justo apenas, ¿sabes? Pero bueno, a la gente en general le moló, así que yo qué sé, ¿no? En fin, se disculpa por esto, ¿vale? Dice que ha sido su responsabilidad, que en última instancia es el responsable de que esto se lanzase así. Dice que debió haber ralentizado el comienzo del desarrollo de Leviathan, hasta que tuvieran todos los recursos que se necesitaban en el estudio, ¿vale? Que se hubiera reunido toda la gente, que todo el mundo hubiera aprendido un poco cómo funcionaba el juego, entonces ya haber empezado de golpe. Porque ya sabéis que cuando Emperor se lanzó, a las pocas semanas de lanzarse a Emperor, ya no se empezaron a revelar cosas del sudeste asiático, porque unos desarrolladores que estuvieron trabajando en Emperor, pues todavía hicieron este trabajo antes de irse a otros proyectos, probablemente Victoria 3, o lo que sea, entonces ya ese trabajo lo recogió para Extinto según se fue formando y etcétera, ¿no? Entonces, que según él, lo que tendrían que haber hecho es haber anunciado una pausa en el desarrollo de U4 cuando se lanzó Emperor. Un poco lo que ha pasado hace poco con Imperator, que han dicho que pausa en el desarrollo del juego por otros motivos, ¿no? Porque en este caso, pues sí que hay una intención de continuar con el producto. Pero, de forma similar, ¿no? Que hubiera lanzado Emperor y haber dicho, mira, ya tenemos el desarrollo y de aquí a un año, que normalmente ha pasado un año desde Emperor, pues ya estaríamos trabajando en el nuevo DLC y ya lo lanzaremos, ¿no? En fin, que tendrían que haber esperado un poquito más. Y dice aquí lo interesante, ¿no? Recordad el vídeo que le sacamos hace quizá un mes o así, de que tenían planeado lanzar un DLC más este año, ¿vale? Al menos un DLC más este año y tal, que hablamos de ese vídeo no hace mucho. Pues dice que van a cambiar sus planes para el resto del año. Aquí está mal escrita la frase, ¿vale? Es que esto ha dado a mucha gente a entender mal las cosas, ¿vale? Dice, habíamos planificado originalmente arreglar los bugs súper antiguos que hay en el juego antes de empezar a desarrollar más expansiones para EU4. Y aquí, en vez de poner Start, dice Stop, ¿vale? Esto ha dicho que se ha confundido, que aquí iba a un Start, ¿vale? En plan, originalmente querían corregir bugs mientras seguían lanzando expansiones para el juego, ¿vale? Ahora esto va a cambiar y dice que la prioridad máxima para el juego ahora mismo va a ser parches de correcciones de bugs. Que vamos a tener varios parches de correcciones de bugs a lo largo de este año. Entonces, bueno, aquí no es a la llave que el Hotfix va a ser este año. Y que podemos esperar un parche más, que puede ser un Hotfix o quizá algo un poco más contundente. Podemos esperar un parche más hacia finales de mes o principios de junio, ¿vale? Que sea la 1.31.4 o la 1.32, como la queráis llamar. Y que dice que durante el resto del año vamos a tener más parches. Y por supuesto dice que es un mal comienzo para el estudio y para el equipo de Paradox Tinto. Pero que esto está lejos de terminar. Han reclutado bastantes individuos, o sea, han reclutado unos individuos muy buenos, que tienen mucha pasión por el juego, para formar Paradox Tinto. Y esto trae un buen futuro para Europa Universalis, ¿vale? Luego, en un comentario más adelante dice algo así como que le preguntan si es más sencillo seguir desarrollando el juego actual o hacer un juego nuevo. Dice que probablemente es más sencillo hacer un juego nuevo, ¿vale? Pero eso no significa que abandonen Europa Universalis 4 o que se pongan a trabajar tras esto en Europa Universalis 5. Por lo que hay que entender en distintos comentarios y en general en el argumentario del post, es que la prioridad ahora pasa a ser corregir bugs sobre crear nuevo contenido, pero que vamos a tener futuro contenido para Europa Universalis 4. Y diréis, hay muchos desarrolladores que no son programadores, son creadores de contenidos, son artistas, etc. ¿no? Que van a hacer estos tipos, ¿no? Personalmente, y esto lo está hablando un montón de gente en los foros, y a mí me parece que creo que es la idea definitiva, por mí que se pegan todo un año corrigiendo bugs lo que son los programadores principales, y eso sí, la gente más artística, la gente más que hace contenido como misiones, eventos, etc. que hagan un parche como el que fue el parche de Manchu. No sé si os acordáis del parche de Manchu. A ver si lo encontramos. Fue el parche 1.29, algunos os acordáis mucho de esto. Este fue un parche totalmente gratuito, que lanzaron de repente por la cara, no hubo ninguna expansión acompañándolo, y fue un parche que se dedicó a meter flavor en la zona de Asia, que no había sido tocada por el DLC de Mandate of Heaven, y fue totalmente gratuito, ¿vale? Introdujo un montón de formas de jugar, nuevas misiones, hizo un montón de cambios en la región, y en general le hizo mucho más interesante. Este parche se recuerda con mucho cariño, es más, incluso hay gente que a día de hoy dice que es de los mejores parches para jugar en un grupo en el Series 4, de los parches más estables, en los que menos bugs, que rompían el juego, y que ni siquiera había como muchas mecánicas, ni botones, ni cosas que fueran como súper dispares, que a día de hoy hay como tropecientas mil cosas, que parece que a veces que estás jugando un externo conduciendo un poco una central nuclear o un avión, en vez de estar gestionando un país, y eso es una realidad que pasó un poco, ¿no? Entonces, en mi opinión, o sea, estoy totalmente de acuerdo con la proyección del juego, es decir, ahora mismo la prioridad es corregir bugs y arreglar el juego, está en un estado muy malo, y si tiene necesidad de sacar contenido, pues que hagan eso, un parche de contenido, pues por ejemplo, gratuito para Escandinavia, Porque no creo que Escandinavia sea merecedora de un DLC, como sí que le pasaría, en mi opinión, a Sudamérica o a Sudáfrica, o a África en general, como lo queréis ver, quizá Oriente Medio también es perfectamente candidato, esas son un poco las regiones que están ahí, ¿no? Y en mi opinión, en un año, ya que un año, dos como muchísimo, puedes dar Europa en el SLS 4 por terminado, ¿vale? No es una locura, a mí personalmente no me importaría que hubiera una o dos expansiones más, siempre y cuando el juego esté en un estado en el que las pueda recibir, y que sea un juego sólido. Ahora bien, si me preguntáis ahora mismo, ¿merece la pena Leviathan? ¿Hay que comprarlo? ¿Es una buena expansión, etcétera? Creo que obviamente, ha habido mucho daño del producto, de que hay cosas que no tienen del todo sentido, sobre todo a nivel de equilibrio, en cómo se llaman las maravillas, en el tema del concentrar el desarrollo, que no termine de convencer, eso, ni siquiera solo lo de concentrar el desarrollo, saquear las capitales también me parece como súper, es que se siente un poco alienígena dentro del juego, en plan, ¿qué sentido de ser tiene esto dentro del juego? En plan, yo qué sé, invado Madrid, y cojo las cuatro torres, y les meto un tijeretazo, y en vez de medir, yo qué sé, 60 pisos, pues, pasan a medir 40, y de repente, y pongo esos cachos en París, o algo así, entonces, es muy raro, tío, en plan, esas cosas no me convencen, tío, y no me da mucha confianza de cara a lo que pueda añadir en el futuro, ¿no? Porque al final, tenemos como muchísimas características, o sea, el juego, ahora mismo, no está falto de contenido para nada, ¿vale? No es como que diga, o sea, no es como que a mí me fuese a dar rabia que, dejasen ahora mismo a Europa en el Series 4, me daría rabia, dentro de que, ya que le queda poco para estar 100% completo, me daría rabia que lo dejaran ahora, pero no es como que me diese pena, si decidiese Paradox, darle punto y final a Europa en el Series 4, a nivel de contenido, a nivel de correcciones de bugs, por supuesto, deben hacer cosas, deben trabajar más con esto, pero, eso, creo que Leviathan puede ganar mucho valor cuando esté muy corregido, ¿vale? Y muy equilibrado, por ejemplo, creo que se han pasado un poco con algunas cosas, en plan, las maravillas, ¿no? Antes eran muy baratas y dan cosas muy bestias, ahora son muy caras, y algunas dan cosas bestias, pero la gran mayoría dan cosas que no te importan una mierda, y tampoco se entiende muy bien cómo funcionan, entonces, van por ahí un poco los tiros, creo que Leviathan, sinceramente, puede ser un DLC aceptable, aceptable, que no digo un DLC importante, un muskabe, un DLC de 10, ni mucho menos, creo que Leviathan, sinceramente, puede ser un DLC aceptable, cuando esté corregido, ¿vale? Cuando esté completo. Pero bueno, estas son un poco mis ideas, la realidad es esta, que no esperemos contenido en sí, en el futuro cercano, para EU4, que esperemos parches y correcciones de bugs, lo cual, como digo, el juego creo que es suficientemente autosuficiente a nivel de contenido, como para poder estar un tiempo sin él, y nada, a desear y esperar que ahora vaya para arriba el juego, ¿no? Que es lo suyo, ¿no? Tenemos unos cuantos parches de correcciones de bugs, en principio hablando incluso de bugs de legado, bugs que llevan ahí toda la vida, hay bugs que es tochos, que siguen de ese emperro, por ejemplo, y comportamientos de la IA y esas cosas, ¿no? Pero bueno, en fin, espero que os resulte interesa esta información, os dejo el post por los comentarios, si queréis leer más, os animo a no motivaros demasiado con el tema de EU5 y tal, porque, eh, not gonna happen, ¿vale? Y no han dicho que haya nadie en el desarrollo, ni nada, ¿vale? O sea, leed las cosas tranquilamente, que me ha llegado de todo hoy, ¿vale? Pero bueno, venga, nos vemos en el siguiente vídeo, chicos, chau, chau.